Las consecuencias de otros ataques de misiles contra Ucrania continúan todo el día. Nuevamente ha habido cortes de energía de emergencia adicionales a los planeados. En este momento más de 10 millones de ucranianos están sin electricidad. Los planeados de emergencia adicionales a los planeados de emergencia adicionales a las